Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz, les invitamos a ver los principales titulares. Bienvenidos. Secretario privado del gobernador de Arauca estaría involucrado, al parecer, en tráfico de influencia por un contrato a un familiar. Se instaló el cuarto periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca. Alcalde de Arauca rompió su silencio sobre la crisis económica que atraviesa el municipio. A 49 se elevan las muertes por accidente de tránsito en el departamento de Arauca. La Administración Municipal reactivó nuevamente el comedor del barrio Miramar. Y el secretario privado del gobernador de Arauca estaría involucrado en tráfico de influencias por un contrato que le adjudicaron a su padre por más de 300 millones de pesos. Noticias La Lupa Araucana conoció el decreto 566 del 2017 de la Gobernación de Arauca, donde nombran como profesional universitario del despacho del gobernador y enlace y apoyo del despacho a Carlos Leonidas Santa María Nieto. El decreto está firmado por el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, el 18 de agosto del año 2017. Pero eso no lo es todo. También encontramos una resolución de adjudicación de un contrato a un familiar de Santa María. La Unidad Investigativa de Noticias La Lupa Araucana encontró la resolución 2884 del 2017, donde le adjudican un proceso de selección abreviada mediante subasta inversa a nada más y nada menos a Luis Carlos Santa María Castellano, quien sería el padre del funcionario del despacho. En los estudios previos, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana determinó la necesidad de contratar el mantenimiento del parque automotor del Fonset por 300 millones de pesos, sí, por 300 millones de pesos como lo escuchan. Según la resolución que en el proceso de selección abreviada mediante subasta solo se presentó un proponente denominado Servicios Autoyanos SAS, representante legal Luis Carlos Santa María Castellano. ¿Qué tal está? Solo se presentó un proponente. ¿Será que hay algo encerrado? Lo que al parecer se podría estar presentando, tráfico de influencia, porque el nombramiento del señor Carlos Leonidas Santa María es del 18 de agosto del 2017 y le adjudican el contrato al padre de Carlos Leonidas Santa María el 29 de septiembre del 2017. ¿Será que se está presentando tráfico de influencia? Y fue instalado el cuarto periodo de sesiones ordinarias del Consejo del Municipio de Arauca. Los concejales tendrán en la agenda el estudio del presupuesto para la vigencia del año 2018. Se instaló el cuarto y último periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca, donde se estudiará el presupuesto de la vigencia 2018. Allí asistió el alcalde y su equipo de trabajo. A Dios gracias por permitir estar todos reunidos en este recinto de la democracia. Hoy, primero de noviembre del 2017, los concejales del municipio de Arauca, damos inicio a nuestro cuarto periodo de sesiones ordinarias en el que debatiremos temas trascendentales para el desarrollo de nuestro municipio. Un acto solemne e importante, una manifestación de la democracia que merece todo nuestro respeto y compromiso. En este periodo de sesiones ordinarias, los concejales de Arauca tienen una gran responsabilidad. En este periodo de sesiones, los concejales tenemos inmensas responsabilidades. Avanzar en materia de trámite normativo, adoptando importantes proyectos de libertad general, como también en materia de control político y seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo de nuestro municipio. Trabajo que dentro de esta corporación deberá ser llevado con el mayor respeto, libertad de expresión, tolerancia, dirigencia y responsabilidad. En las sesiones se estudiará el presupuesto para el próximo año del municipio de Arauca. El periodo que debe iniciar con la presentación del proyecto de acuerdo de mayor relevancia, como lo es el presupuesto para la vigencia 2018, a cargo de la Administración Municipal y el posterior estudio por parte de los doctorados, donde como es costumbre, será un estudio minucioso, exigente y participativo. El presidente del Consejo de Arauca en su intervención también dijo que se evaluará la Administración Municipal en este periodo. Desarrollaremos los programas de actividades para evidenciar el trabajo, el cumplimiento o el cumplimiento de metas que ha realizado la Administración Municipal, reflejando de esta manera al pueblo laboral la autonomía e independencia que ha predominado en este Consejo. En estas sesiones los concejales se la juzgarán todo por el todo para la aprobación de muchos proyectos que se ejecutarán el próximo año y sobre todo el presupuesto del 2018. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. ¡Café! De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas, Frecuencia Domingos. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte, Calle Segunda, Número 337, Teléfono 888-9115. Puerto Rondón, Carrera Segunda, Número 265, Teléfono 888-7138. Puerto Jordán, Calle Séptima, Número 455, Celular 310-584-2757. Tame, Carrera 18, Número 1406, Teléfono 888-6389. Fortul, Calle Sexta, Número 2203, Teléfono 889-9030. Saravena, Calle 20, Número 1623, Teléfono 889-1632. La Esmeralda, Carrera Cuarta, Número 619. Arauquita, Carrera Sexta, Número 527, Teléfono 883-6168. Arauca Capital, Carrera 22, Número 2246, Teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. Valar. Jiquín. Baja la velocidad. Que todos los adultos respeten las señales de tránsito. Que se ponga el cinturón. Y si se pare, pues pare. Los niños merecemos un mundo mejor. ¡Aprende de los niños! Escúchalos. Escúchalos. Ellos también tienen la razón. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, rompió su silencio a propósito de la crisis económica que atraviesa el municipio capital. Llamó a hacer un frente común para recuperar al municipio de Arauca. El alcalde de Arauca rompió su silencio en las instalaciones del cuarto periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca sobre la verdadera situación que está atravesando el municipio capital. El verano nos traiga esa oriza fresca y renovadora de nuevos vientos que refresquen el ambiente araucano y que tendamos de una vez por todas la clase política, los gremios, que Arauca debe estar unida más que nunca porque hay una crisis que está afectada el bienestar y el desarrollo de nuestro pueblo. El burgo maestra en su intervención dijo que el municipio de Arauca está atravesando una grave situación económica por el incremento del contrabando, microtráfico, la delincuencia y otros problemas que afectan a los araucanos. Hay un contrabando sostenido, escondido en una crisis humanitaria que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Pero yo me pregunto si Venezuela no está produciendo, que los fábricas están cerradas, que la gente está diciendo que no hay como comprar, y todos los días veo el gran número de artículos de la exposición venezolana que están en las calles de Arauca. Yo me pregunto, ¿cuál será la crisis que tiene Venezuela? Si todos los días usted ve la cantidad de cambres, de queso, de gallinas, de pollos, de electrodomésticos, de escaleras, de tanques, de plástico, de cerveza, de verduras, los juguetes de la Navidad y de agua que está trayendo, de propicución, de combustible, de combustible, que la sobretasa que pasó de 1.800 millones que recolgamos ahora, año tras año, a 600 a 700 millones de pesos. También afirmó que con los 160 hombres de la Policía Nacional no son suficientes para brindar la seguridad en el municipio de Arauca. Y nos faltan policías, nos faltan piedras fuerzas en el municipio de Arauca. Yo me acuerdo que en los consejos que hemos asistido con el señor presidente y con el nivel central, siempre se ha dicho que Arauca se va a implementar una fuerza pública. Y yo me pregunto, ¿cuándo? Si nos lo están llevando las policías para otros sectores. Hoy en día, voy a lanzar aquí una premisa. Sé que no contamos con más de 160 o 180 policías en el municipio de Arauca para atender a unos habitantes que están cerca de los 160.000, 160.000 habitantes. En su intervención señaló que los últimos alcaldes no pensaron en un futuro de Arauca en crear empresas o fábricas. Ningún alcalde del pasado hizo lo que tenía que hacer. Crear empresas, crear el costo municipal para que podamos disponer de unos espacios y aportes para los decomisos que se hagan. Tenían que tener unas cárceles para poder meter a la cantidad de gente que todos los días infringe la ley del municipio de Arauca. Que aquí no hay un hogar de paso para los jóvenes menores que se agarren infractores. Tampoco lo tenemos. Entonces, todo esto se acumula. También dijo que el contrato entre Encerpa y la empresa de aseo EMAL lo dejaron amarrado a 15 años. Tengo unos problemas gravísimos con el aseo de la ciudad que me da pena. Me da pena con una empresa que le ha hecho mal a Arauca como es EMAL. Donde no hay quien responda por culpa de un contrato leonido malintencionado para con los habitantes de nuestra ciudad. Un contrato que se hizo a 15 años con una empresa de papel porque no tiene el músculo financiero, porque no tiene los equipos, porque no tiene la experiencia. Y se ha aprovechado de que le quitaron la licencia ambiental a Encerpa y se la concedieron en mar. Por eso, como alcalde, no he podido tomar las riendas de este mar de nuestro municipio. Al finalizar su intervención, invitó a los 15 concejales de Arauca a trabajar unidos para sacar adelante al municipio de Arauca. Y a 49 se eleva el número de muertes por accidentes de tránsito en las carreteras del departamento de Arauca. El Instituto de Tránsito realizará una campaña en los diferentes municipios del departamento. A 49 se elevan las muertes en el departamento de Arauca por accidentes de tránsito. El fin de semana murió un joven en el municipio de Arauquita. El índice de accidentalidad en el departamento de Arauca ha disminuido vertiginosamente. Sin embargo, el número de víctimas fatales sigue siendo altamente preocupante y asciende a 49 después de los últimos hechos ocurridos en el trocar jurisdicción del municipio de Arauquita. Expresamos nuestra preocupación y tristeza. Es nuevamente un joven en esta oportunidad de 18 años, nuevamente una persona de sexo masculino, nuevamente un motociclista sin licencia de conducción, a quienes esgrimen que el hecho de tener la licencia no evita el accidente, pues debemos contestarles y responderles que evita así el daño jurídico y en ese ejercicio pues básicamente podría efectuarse el derecho a la defensa. Pero una persona sin licencia de conducción no puede salir a la vía pública en atención a que la licencia es un privilegio antes que un derecho. El Instituto de Tránsito y Transporte espera realizar en los próximos días algunas campañas en los diferentes municipios. Nosotros asimismo esperamos avanzar durante los próximos días con un sano y coherente ejercicio de la mano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Vamos a estar en los municipios promoviendo, promulgando, auspiciando el mensaje de seguridad vial. Esta situación no va a cambiar en la medida en que no cambie la mentalidad humana, en la medida en que no cambie el comportamiento humano, en la medida en que no haya un ejercicio de concientización para entender que en el más mínimo micro o mili detalle se presenta un accidente de tránsito. Siempre pensamos que el tema es un reto, siempre pensamos que el tema reviste irresponsabilidad y un juego. Y es aquí donde sin duda alguna esperamos pues que haya en la medida de las posibilidades un ejercicio sano, coherente, objetivo y responsable. Muchas de las personas dicen que faltan campañas, señalizaciones, demarcaciones, pero el instituto ha realizado las diferentes campañas. No conocemos la clave del éxito pero sí la del fracaso y es tratar de tener contento a todo el mundo. Hay quienes esgrimen que faltan campañas, que falta señalización, que falta demarcación, en fin. Por supuesto, con poco hacemos mucho. La idea es que en la medida de las posibilidades quienes a esta hora nos dan la oportunidad de llegar a través del internet a sus casas de habitación, a sus sitios de trabajo, nos ayuden a promulgar y a promover el mensaje. El código tiene 15 años de aprobado, una norma alcanza su mayoría jurídica, lo dicen los expertos después de 32 años, son 6.000 las víctimas fatales que completan la accidentalidad al año en Colombia, mientras en España de cada 100.000 mueren dos al año, por cuenta de los accidentes en Colombia son 14 y en Arauca son 23. Luego algo estamos haciendo mal, no solo el director de tránsito, el policía, el gobernante, el periodista, la ama de casa, el docente, aquí estamos todos absolutamente todos equivocados, hay que comenzar a asumir responsablemente y decir lo que a algunos no les gusta y decir lo que a algunos no esperan, pues básicamente se remite a salvaguardar la vida propia y la vida de los demás, ¿con qué? Con disciplina, con sensatez y con sentido común. Aunque las cifras de accidentalidad han reducido en los cascos urbanos, en las vías del departamento han aumentado. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Mire que mi papá se comió el par y mire que mi papá salió sin el casco. Un día mi mamá estuvo con el celular hablando y pueden poner un accidente. ¡Qué brutos! ¡Sí son brutos! Ten los documentos al día. Queremos tu escuela, no es tu excusa. Si tú no quieres que yo haga trampa, no hagas trampa. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía Arauca en el AR-ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Café. Sector La Virgen. Villa del Maestro. Villa del Prado. Sector Cementerio. Urbanización El Moriche. Urbanización El Rodeo. Fundadores. El Olímpico. Sector Terpel. Brigada 18. Flor de Millano. Brisas del Llano. Urbanización El Trompillo. Buenavista. Terminal Aéreo. Terminal Terrestre. Sector Vía Aeropuerto Antiguo. Mata de Venado. Piquetierra. Costa Hermosa. Centro del Adulto Mayor. Orcón. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida. Carrera 19. Carrera 20. Carrera 21. Avenida Rondón. Avenida Juan Farfán. Avenida Daboín. Avenida Quinta. Avenida Leóni. Parque Simón Bolívar. Parque Caldas. Plaza de Mercado. Cristo Rey. Cárcel de Arauca. Alcaldía. Zona Rosa. Brigada 18. Invasión Bello Horizonte. Invasión San Vicente. Universidad Nacional. Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas. Frecuencia. Domingos. Y fue reactivado nuevamente por la Administración Municipal el comedor comunitario ubicado en el barrio Miramar en la capital araucana. Allí reciben la alimentación personas de la tercera edad. La Administración Municipal de Arauca reactivó nuevamente el comedor del barrio Miramar de la capital araucana donde reciben los almuerzos las personas de la tercera edad de este sector. Este puesto que nos queda aquí sobre la carrera 21 es un puesto que funcionaba en el barrio, en el comedor, perdón, en la casa comunal del barrio Miramar. Este se trasladó para acá el año anterior. El funcionario señaló que se reactivaron los comedores en otras comunas del municipio capital. Hay una noticia muy importante, especialmente para los adultos mayores de las comunas 3 y 5, en el sentido que ya se van a reactivar los comedores para los adultos mayores de este sector. Se van a beneficiar de la comuna 5 alrededor de 100 adultos mayores y de la comuna 3 se van a beneficiar alrededor de 150, o sea que en total son 250 adultos mayores aproximadamente que van a beneficiarse a partir de esta semana. Ya ayer se abrieron estos comedores escolares, perdón, estos comedores para adultos mayores y pues la verdad es que esto obedece a un compromiso del alcalde en el sentido que pues esperaba los recursos de la Administración Departamental, unos recursos que tenía que transferir el Gobierno Departamental para poder iniciar, pero obviamente pues teniendo en cuenta que los procesos contractuales son tan demorados, se tomó la decisión por parte del alcalde y se hizo un esfuerzo para que con los recursos que en este momento se están utilizando para darle la alimentación a los adultos mayores, se pueda extender hacia esas dos comunas y ya es una realidad. En el comedor del barrio Miramar se benefician aproximadamente unos 100 lojevos. En este puesto hay alrededor de 300 personas que todos los días vienen a recibir su alimentación. Desde la semana pasada se reactivaron los comedores para las personas de la tercera edad en todo el municipio de Arauca. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguir nuestras emisiones de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.